Música Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Resident Evil Aquí en el hospital, ya rumbo hacia el final del juego, nos falta esta parte del hospital que es donde vamos a salvar a Jill Y a ver como nos va, vale Vale Ya nos encontramos al primer Hunter chicos Ay, voy a dejar esta madre, no lo dejo Ya nos encontramos al primer Hunter, es bastante complicado matar a esos monos Déjenme decirles Y ya como vi a los Gamma, probablemente estos Alpha también sean más complicados de lo que parecen, vale Vamos a tener espacio para no alocarlo Si es que hay uno para allá Por allá dice que hay, pero no sé como se pasará allá Supongo que a lo mejor es cosa de Jill Bien gente, vamos hacia acá Esta, no sé como abrirla Todavía no tenemos idea Supongo que a lo mejor Jill puede andar por el hospital Porque hay cosas que estoy viendo que a lo mejor puede usar Jill, vale No, rayos En serio no es uno, son dos Diablos No, rayos Mierda, es que no veo al zombico Uy 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 No es muy complicado gente Que salgamos vivos de aquí Si es que nos aparecen los dos Máximo es que no tengo como Básicamente no tengo como O sea, tengo para detenerlos Dejarlos ciegos obviamente Pero es muy complicado Máximo es si tengo que entrar Donde están ellos Vale, sigo sin tenerlo Vale Hijo de perra Estamos bien escondiditos, ¿no? Abrocete Ahora lo que puedo hacer Es Mierda 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 vamos a jugar con la puerta voy a jugar con la puerta y con él, me parece bien mierda vamos a esperar que se calme porque si están peleagudos estos huevones si los veo que están bien cabrones y si me quedo frente a ellos pegados me van a reventar y si te hagan y si te hagan y si te hagan este ataque característico no se muere dios mío santo con qué lo pienso matatu y y y y y y y huevo no se muere cuantas vidas tiene tu No, pues lo único que yo veo Acá vamos a tener que regresar chicos Gasté las balas nada más a los pendejos porque realmente no No le ha ido sentido, ¿vale? Bien gente, tuve que reiniciar el capítulo Porque gasté las balas, entonces lo que vamos a hacer ahorita es Usar las flash Entrar Literalmente Entrar y ver que podemos coger Y salir corriendo lo más rápido posible Porque es la única solución que le veo No hay nada más Uy, mierda, mierda, mierda Ya estoy muerto Y estos son unos agresivos hasta donde yo recuerdo Móvete ¿En serio? Vale 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 ¿Es que no tengo vida? Vale, ¿en serio me van a hacer grabar otra vez? Dios ¿Estás de coña? Vale Dice, esto es perdido Dice, todo el plan, caja fuerte No, combinación es nueve en el sentido de las agujas del reloj Tres al revés Gracias por su combinación No entendí, pero bueno Vale, gracias ¿Por qué tendrían balas aquí? Ni idea Ni idea, pero tenían balas aquí Una oscura Ah, creo que tengo verde allá Tengo roja, perdón Dale Mejor lo que venga Vamos a ver ¿Por qué tendrían balas aquí? Tres al revés Cuño Amigo, gracias Demasiados muertos para mi gusto Vale Otro candado, joder mancho Vale, ¿cuánto era la del...? Cada parte de la enfermería era nueve Nueve en el sentido de la aguja de reloj Nueve y tres al revés Nueve y tres nada más Vale Ser ambicioso es bueno, pero... No sé si me rente ir por la cajita esa Máximo si estos pelús se pueden mover por toda la zona No creo, casi nunca salen de la misma habitación, pero... Pero por si la duda Nueve Nueve Tres Interesante Un cargador Interesante Nos vamos No, 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 no ¡Sabes! Nueve En españa No, no, no Y nos hemos vuelto No queremos Además, no nos queramos No queremos O como queremos Vale Probablemente ya bajaron Es lo que me preocupa Vale, no Perfecto De todos modos Voy a cambiar esto Es que grabar hacia abajo Tendría que regresar todo esto Y hasta aquí No Voy a ir una vez aquí a ver qué rollo Todo lo que quiero saber es Qué hacían los documentos en tu oficina ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nazaniel Bard Soy el mejor biólogo que has conocido Maldita inútil diplomada en enfermería Pues claro que tengo contactos ahí arriba Por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías Así que deja de malgastar mi tiempo con tonterías Lo... Lo siento doctor ¿No has leído los documentos? ¿A que no? No Los trituré como me pidió Bien Bien Si es todo Vuelve a limpiarles el culo a tus pacientes Para eso te pagan ¿No? Y cepillame los zapatos Si señor Seguro que sabes mucho de cepillar Anda Lárgate Y ni una palabra Se ve mucho de cepillar Es un cabronazo el limón Voy a fantoche Amigo Todo esto Y huele a bola Estaban embrucados Creo que son todos Vamos Te va a quedar algo Ah bueno Bendito Dios cuando inventaron lo del mapa Que se vean de color rojo Porque si voy a necesitar bastantes armas Que dice el email de Nathaniel Dicen Soy el jefe de VRC Nathaniel Pard 29 de septiembre 11 de la noche Sospecho que ya ha llegado mi hora Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad Para así poder limpiar Para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus D Mis jefes Mis jefes la corporación Umbrella diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna cosa que hicimos Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina el resto está almacenado bajo tierra Pero esos directivos hijos de puta Quieren destruirla No quieren que el mundo sepa lo que han hecho Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido No soy imbécil Sé que no quieren que yo Esto es que no nos dicen quien es el malo Según Dios, Jill, lo sabía Y aún así confió en mí ¿Por qué te le quitas con la computadora, pelotudo? ¿Está aquí? Sí Ahora supongo que te la van a quitar Vale, Jill Aguanta Eh, la tengo Bien, voy para allá Ten cuidado Cuidado, cuidado ¿Has visto esta ciudad? Si no, un milagro Si no, un milagro Si llego allí De una pieza Mierda Mierda Uy, mierda Vale, vamos a grabar antes de... De esto, ¿vale? Voy a dejar lo que pueda en el baúl Y vamos a curar allí Vamos, tiene que funcionar Vamos, tiene que funcionar No va a funcionar tanto deprisa Mierda Deberán evacuar de inmediato Deberán evacuar de inmediato No es un simulacro Atención a todos los ciudadanos Ya solo falta un día Y aún hay gente en la ciudad ¿Crees que le importa al tío Sam? Joder Ya vienen Espera aquí Yo me encargo Mejor que me equipe Parece que hay muchos Bueno Bajaré las persianas metálicas Cuantos menos puntos de entrada Mejor ¿Cómo lo hacemos? Intentaré hackear El sistema de seguridad Del hospital Protégeme Mientras lo hago Vale Ahora viene Alotar Dona ¿Vale? Deberá Deberán ¿Vale? ¿Vale? Deberá ¿Vale? Deberá Vale Oye, ¿de dónde saliste tú? Conchudo ¡Vamos! 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 ¡Están estrando! ¡Están estrando! ¡Me jodas! ¡Busca el interior! ¡Viene que estar cerca! Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Pero como ha entrado ese, joder Ah, no Ah, no Mejor que me equipe Parece que hay muchos, güey Vale, ahora bien Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no No me jodas Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Estoy muertísimo Ay, Dios Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no, ah, no Ah, no Ah, ah, no Ah, ah, no Ah, ah, no Ah, 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 no Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios! Esto se va a poner muy pesado, gente ¡Gracias! 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 Como ves, en teoría cerramos el paso donde entramos ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, estoy mal Ni de coña Pero se acabó Voy para allá La vacuna funciona Bien ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas Vamos, tío, llama al gobierno Diles que tenemos la cura ¡Gana tiempo! Está como una cabra ¡Ups! Si has llegado hasta aquí Gracias por haber visto el video Pero antes de que te vayas No se te olvide pasar aquí en la parte de abajo a mis redes sociales Aquí en la parte de arriba No se te olvide ver el próximo video que aparezca Y en la parte de aquí no se te olvide suscribirte Y aquí también ¡Nos vemos! Muchas gracias por haber estado aquí ¡Nos vemos!